¿Han visto ese cartel en la carretera donde puedes desviarte hacia aquí o seguir de frente hacia otras ciudades del desierto? Siempre estoy tentada a seguir manejando de frente. Cuenta la historia de Brooke, mi personaje que es la hija de esta familia que llega a presentar su segunda novela. Ha escrito una primera novela con mucho éxito y han pasado seis años y nadie sabe por qué no escribe su segunda novela. Y finalmente la trae con la noticia de que no es una novela de ficción, sino una memoria que retrata acontecimientos del pasado de esta familia, dolorosos, ocultos, tabú, prohibidos. Entonces es una bomba que está ahí en la casa y se plantean una serie de interrogantes, de confrontaciones entre los personajes sobre la importancia o no de hablar, de confrontar, de mostrar aspectos que no nos gustan, que no nos hacen felices, que nos han dolido. Porque habla de la política, y yo creo que es importante hablar de la política, pero no en abstracto, porque es fácil hablar de la política en abstracto. Lo difícil es hablar de la política encarnada en las personas y cómo la vida personal de las personas, la redundancia, está también ligada intensamente con la política. Porque mucha gente dice, ah no, a mí no me interesa la política. Y no, y la política es parte de tu vida cotidiana. Y eso me gusta de esta obra. Y si el ex ministro de defensa está de acuerdo con la guerra, puede estar seguro de que está en lo correcto. Él sabe mucho más que tú, pero es de los más confiables que hay en este país. Miren, 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 si empezamos a hablar de la guerra siendo solo las 8 de la mañana, el día entero se va a ir a la mía. El autor es estadounidense y la familia, la historia de la familia está ambientada en Estados Unidos, pero en realidad eso es lo menos importante. Podría ser Lima, podría ser cualquier ciudad. Estamos más cerca de lo que creemos en la cultura americana. Esta historia, si tú le quitas estas pequeñas referencias a Estados Unidos, puede ser perfectamente una familia muy conservadora en este país. Cómo reaccionaría si hay gente que está cerca al gobierno, cerca a las, digamos, a las zonas de poder. Es un autor estadounidense nominado al Pulitzer, ha tenido un gran éxito. De hecho, esta obra es la primera vez que se presenta en Sudamérica. Bates es un dramaturgo importante, creo. Yo he leído todas las otras cosas de él. Todas me han parecido interesantes. Siempre toca el tema de la política a fondo. Al poco menos me parece que no, pero sí. Y me gusta también eso. Y no olvidemos esas películas en las que tú haces antes de venderte y volverte por nuevo. Yo no me vendí, encontré mi verdadera vocación. Hoy en día la gente necesita reírse. Todo es tan serio, tan horrible. En cualquier momento nos podemos infectar de antrax. La gente necesita reírse. Cuando lié el texto, bueno, me encantó el texto en sí, o sea, la inteligencia de los diálogos. El que fuera una obra que logra hacer que los farzorajes pasen por una serie de emociones. No sé si es una comedia dramática o un drama divertido. Tiene mucho humor. Es una obra ácida, divertida. También es intensa y fuerte y emotiva. Hola, cariño. Te ves guapísimo. Tan bueno. Deben ser las pastillas que me han recetado. Los seres humanos somos así. O sea, tenemos tristeza, tenemos alegría, tenemos todo dentro de nosotros. Y esta familia tiene momentos muy hilarantes y tiene momentos muy tristes. Creo que todos tienen un poco, un lado cómico, un lado dramático, ¿no? Es una obra muy potente, muy inteligente, ácida, que con un elenco como este es realmente una experiencia muy feliz. ¡Gracias!